Y la palabra, el señor diputado Pablo Francisco Cossiner. Gracias, Presidente. Creo que es importante dar un contexto general, primero, del objeto de esta ley, que creo que representa más allá de, obviamente, algunas dudas o cuestionamientos en particular o planteos, un avance en el sistema penal argentino. Hoy hay una clara demanda de la mayoría de los argentinos de que la justicia dé una respuesta efectiva y rápida a las problemáticas vinculadas a las responsabilidades penales producto de delito. Y es imposible pensar que el Estado tenga la posibilidad de dar esa respuesta efectiva si no tenemos un sistema procesal penal moderno, eficaz, rápido, y que esté en condiciones de dar ese nivel de satisfacción a una de las principales demandas y reclamos de la sociedad argentina, que es la justicia y que es la responsabilidad de frente a un delito. En esta ley, paradójicamente, hay una gran parte de ese contenido que no tiene que ver con la creación de nuevas figuras, sino con un profundo proceso de adecuación de normas, como aquí se dijo, que este Congreso ha venido dictando posterioridad al dictado de la ley 27.063. Nueva herramienta e instituto que este Congreso ha considerado útil y que esas herramientas nuevas también han sido producto de muchas demandas sociales, como por ejemplo la figura del arrepentido, del agente encubierto, del agente revelador, del informante, de la ley de derechos de la víctima, de la ley de responsabilidad penal empresaria. Con lo cual, lo que nosotros hacemos hoy es finalizar una tarea de ensamble y de compaginación para que esta legislación procesal penal argentina... Diputado Cossiner, el diputado Montenero le pide... Adelante, adelante. ...sea armónica y sea funcional. Es importante recordar que el 4 de diciembre del año 2014 se aprueba la ley 27.063, que establecía el nuevo código procesal penal como aquí se hizo referencia. Pero también es verdad que en su momento el actual presidente emite el decreto 257 del año 2015, donde se suspende la vigencia de esta ley. Y mucho hemos planteado nuestras dudas e incluso no veíamos con buenos ojos que el proceso de implementación del nuevo código procesal penal de la nación se paralice. Era necesario o es necesario definitivamente ponernos a la altura de todos los sistemas legislativos que mayor eficiencia tienen en el mundo y particularmente en Latinoamérica, que es pasar del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, como aquí también ya se ha planteado. Y en este sentido yo quiero destacar, así como en su momento el derecho público provincial argentino fue el que marcó el rumbo de la reforma constitucional a nivel nacional, cuando se fortalece en la década del 80 este derecho público provincial y son las constituciones de las provincias las que avanzan en muchos institutos que luego recoge la nueva constitución nacional, como por ejemplo el régimen municipal. Hay que decirlo que el camino que hoy estamos tomando de manera definitiva de avanzar en un sistema acusatorio y dejar el sistema inquisitivo, es el rumbo que han ido tomando la gran mayoría de las provincias argentinas. Nuevamente, son las provincias argentinas las que han ido marcando el rumbo en nuestro país y que han tenido una respuesta mucho más ágil y mucho más moderna y mucho más concreta al incorporar este sistema acusatorio en sus legislaciones. Y hoy el sistema federal recoge esas experiencias exitosas de muchas provincias. Por eso es muy importante también que se le haya cambiado el nombre y que sea el Código Procesal Penal Federal, porque es la consecuencia de todo un trabajo que el sistema legislativo provincial en cada una de las legislaturas provinciales ha efectuado. Para ir terminando y no ser reiterativo, creo que además de todas estas normas a las cuales hice referencia es muy importante incorporar toda la legislación vinculada al control de la acusación, a la actuación en materia de la casación, a las nuevas normas vinculadas a la eficiencia en la respuesta del Ministerio Público. No hay manera que el sistema acusatorio tenga éxito si el Ministerio Público no es eficiente, no es moderno, no es ágil, no es dinámico. Y una cuestión no menor que la hablábamos con varios legisladores que representan las provincias, pedirle compromiso al Poder Ejecutivo Nacional en materia de apoyo presupuestario. Por más Código Procesal Penal Federal que tengamos diagramado de manera brillante o exitosa o eficiente, esto requiere un compromiso presupuestario de todos, dos fundamentalmente del Estado Nacional para que aporte las partidas, para que la implementación que también recomienda la Comisión Bicameral de seguimiento de la aplicación del Código Procesal Penal, porque cuando se suspende la vigencia se crea la Comisión Bicameral y en el informe que la Comisión Bicameral plantea dice esto, que es necesario avanzar en la compatibilización de las nuevas normas con la ley ya vigente, pero que también es necesario garantizar en esta aplicación paulatina y gradual que se va a dar de este código los aportes presupuestarios necesarios. Entonces, finalizo mi exposición nuevamente reiterando, llegamos a un punto en donde hoy se está recogiendo a nivel federal la apuesta, el desafío, el éxito y el compromiso de legislaciones provinciales que han apostado primero a este sistema que es necesario en nuestro sistema federal. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor diputado. Gracias. Gracias. Gracias.